Marquette, 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 Marquette Yo, 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 yo Ven chay, ella buscó un sugar daddy Que se la lleve de París Que tengamos autoría Fede que con los chabos nos amarre Ella busca un sugar daddy, que se la lleve de Paris, que tenga motor y a té, que con los chavos no amarre. Ella quiere un sugar daddy, que le diga mami, mami, vámonos para Miami, o nos vamos en el yate. Y que le doy una vuelta en el Panamera, que compre comida todos los días fuera, que le monte un kiosco, también una sirvienta, todo lo que ella pida, un viejo que la consienta. Si tú quieres su honey, tienes que tener chavo y pegar. Yo, 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 yo. Si tú quieres su honey, tienes que tener chavo y pegar. Yo, 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 yo. Ella no cree en el amor, aquí todo es sincero, porque ella no cree en el amor. Y es que ella busca un sugar daddy, que se la lleve de party, que tenga motor y ate, que con los chavos no amarre. Ella busca un sugar daddy, que se la lleve de party, que tenga motor y ate, que con los chavos no amarre. Si tú quieres su honey, tienes que tener chavo y pegar. Cartón, poco le gusta el money. Si tú quieres su honey, tienes que tener chavo y pegar. Cartón, poco le gusta el money. Y es que ella no cree en el amor, aquí todo es sincero, porque ella no cree en el amor. Y es que ella busca un sugar daddy, que se la lleve de party, que tenga motor y ate, que con los chavos no amarre. Ella busca un sugar daddy, que se la lleve de party, que con los chavos no amarre. Y es que ella no cree en el amor, que se la lleve de party, que con los chavos no amarre. Más mero callejero, el dembow master.